¿Qué es la asociación? Ni lo voy a soltar, voy a intentar sobre todo pasar de esa parte. Voy a intentar explicar lo que nos afecta, todos los cambios que ha habido y hacia el camino de estandarización que está yendo la agencia tributaria. Voy a explicaros un poquito estas partes. El web service que está generando Hacienda, que ya no solo se ha quedado, ahora veremos en el SI, ha ido bastante más allá ya. El tema del sistema de información, la calidad de datos identificativos, el TVG online, el impuesto sobre sociedades, que no hay nada en Odoo. Y entre comillas, menos mal que no había nada con los cambios que han hecho. El libro de IVA y algunos de otros modelos que a lo mejor alguno de la sala tiene algún cliente de esa área más específica o sectorial que le puede llegar a ayudar para que vea lo que viene. El primer paso, hemos ya creado un módulo que también hay un pull request, aparte también lo tenemos ya ahí publicado, que es para sacar el certificado del SI a algo genérico. Porque ya no es el único módulo que lo va a pedir. Ya van a pedirlo muchísimos más módulos de la agencia tributaria a tener el certificado. Vamos a desvincularlo. Bueno, faltaría adaptar el SI, etcétera, para que pudiese recoger este tipo de módulos ya base para este tipo de módulos. Y luego además ha adaptado ya el protocolo SOAP en muchísimas presentaciones de la agencia tributaria. Parte de las que ahí ya conocíamos, el SI, aduanas, ha quitado su viejo sistema ya que hacía con unos softwares privativos que no había quien accediese a ellos. Y lo ha pasado al web service SOAP, por lo cual podríamos llegar a desarrollar un módulo que presentase directamente en aduanas. Lo cual, imaginaros, la reducción de costes de algunas empresas. El censo de datos. El modelo 179, este sectorial, lo comentaré un poquito. Y también hemos publicado un módulo ya sacado del SI separando el SOAP de tal manera que sea un módulo totalmente base y que permita hacer herencia desde cualquier otro modelo. Bueno, me meto un poquito con el sistema de información inmediato, porque esto además es prácticamente primicia. Porque después de hablar con Darío de esta charla, va ahí una semana más tarde la agencia tributaria. Nos manda un mail con reunión extraordinaria sobre el SI, que fue el 20 de mayo. O sea, hace 10 días, realmente. Van a entrar otra vez en modo de pruebas. Y lo que van a hacer, es lo que he puesto ahí un poquito ahí, van a entrar, lo publicaron el 17 de mayo en el BOE. El 1 de julio el SI va a entrar en el nuevo modo de pruebas para que entre en funcionamiento el 1 de octubre. Los cambios que han hecho no implican cambios en el diseño del registro. Por lo tanto, todo el trabajo que está hecho del registro XML no nos va a hacer falta modificarlo. Y solo van a afectar a facturas emitidas y recibidas. Pero, el problema va a venir aquí. Van a exigir una calidad de datos elevadísima. Hasta ahora estaban aceptando facturas y lo habréis visto, que a lo mejor tenía un pequeño error, un pequeño desfase. Lo aceptaban, no decían nada. Se acabó. Literalmente. O sea, ahora hay que hacerle entender. Por un lado, vamos a tener que meter filtros en Odoo, porque a veces ya sabemos que somos humanos. Si la persona que está metiendo facturas se equivoca, no mete lo que debe, no sé qué, comete un error. Para que, al menos, la factura que salga de Odoo salga con ya la calidad y no esté todo el rato Hacienda diciendo rechazada por calidad de información, rechazada por calidad de información. Intentar, digamos, yo creo que el camino sería intentar mejorar y meter los filtros directamente antes en Odoo. Yo voy a comentar unos pocos, porque esta reunión fue de dos horas. Si yo empiezo a daros todo lo que se habló allí, vamos, me matáis porque no vais a comer. Entonces, lo que voy a hacer es dar unos pequeños retazos de los puntos más importantes y está en la presentación, que se daría a Darío para que la publique, enlaces ya con todo el desglose de todos los controles. El primero que va a ser es el que pone ahí. Van a comprobar ya todos los tipos impositivos. O sea, esto en principio en Odoo no es un problema. No debería ser, porque como ya tenemos que arreglar los impositivos, siempre son 4, 10, 21, 0, bueno, algún caso del agrario o algún caso especial y, por lo tanto, no nos debería afectar. Y aquí a lo mejor no hay que hacer nada, pero van a controlarlos. Al momento que un tipo impositivo no aparezca bien, la rechazan. No sé qué software están mandando mal el tipo impositivo. Porque, claro, esto viene, las reuniones de desarrolladores no solo son gente de Odoo, gente de Dynamics, de Saje, de todos los desarrolladores que pueden presentar en Hacienda. Otro va a ser la comprobación de la cuota y la base. Pues a veces multiplicaban, había un desfase, había no sé qué, lo aceptaban. Ahora no. Cualquier factura que tenga una base imponible de menos de 1.000 euros, van a comprobar la fórmula que tengo puesta ahí. Cuota más base por tipo y que haya un desfase máximo de un 1%. Si hay más de un 1%, rechazada automáticamente. Teóricamente no debería ser un problema, pero redondeos, cosas raras. Ahí está un poco el tema donde... Y en las pequeñas no debería ser, el problema son las de más de 1.000 euros. Máximo 10 euros. O sea, directamente, ya no es un 1%. Sería una factura de 100.000 euros, 10 euros máximo de desfase. Y como hay un desfase, se la tiran atrás. Por lo tanto, ahí puede no ser un problema, pero habrá que controlarlo, por si acaso. Otro caso son el régimen agrario. También va a aplicar la misma regla del 1% de los 10 euros, pero sobre la compensación, no sobre la base imponible. Luego, el caso de facturas S3. A día de hoy, nosotros en Odum nos los podemos encontrar. Que realmente son facturas que tengan dos impuestos tipos diferentes, sobre todo con el tema de las exentas y no sujetas, que es donde más van a controlar. Si se pone una factura S3, como en todas las líneas no haya una exenta o una no sujeta, la echan atrás automáticamente. Y tiene que haber siempre dos líneas, obligatoriamente. Una con el tipo impositivo, 21 el que corresponde, y la otra la exenta. Si solo está la exenta, no es una S3. Si solo está el tipo impositivo, no es tampoco una S3. Porque en lo que se ve, parece ser que hay gente, pues bueno, esto ya es más común que nos pueda dar a nosotros, que te meten los dos tipos en la misma factura, te meten uno, habrá que controlar este punto. En las combinaciones de regímenes fiscales, eso en Odum no lo tenemos, pero lo han metido. Parece ser que hay algún software que manda facturas con dos posiciones fiscales. Con dos regímenes fiscales. Y yo no sé cómo lo hacen, pero bueno, si algún día surge, nosotros los cambios son un poquito fuertes. Y otro es la cuota deducible. Los que habéis trabajado con el SI, sabéis que hay dos partes. Está la cuota soportada y la cuota deducible que se manda al SI. Si se ha debido dar casos o ha detectado cien da casos, de que mandan la cuota deducible más baja que la otra. Entonces van a hacer un control con un más un euro. O sea, si una de esas dos desfasa, bloquea automático también de la factura. Las facturas DUA, que eso sí que tenemos más. Van a hacer una comprobación sobre el formato de número DUA. Si no cumple la regla que estáis viendo en pantalla, o sea, ese formato APP0RR, que son los dos números del año de la captura, el país, el recinto de presentación, la numeración, secuencia, fallará automáticamente también. Y aquí sí que vamos a tener que meter un control. Porque si el usuario se equivoca, mete mal el número de DUA, le va a fallar automáticamente. Entonces aquí vamos a tener que meter algún tipo de control en el SI para que al menos no llegue el error. En el caso de las DUA-LC, pues lo mismo. Empiezan por A1 y A2, van a meter esa comprobación adicional a la otra. Esto es un poco resumen. El que quiera más información lo ha publicado ya. Está ahí las facts de los errores SI. Y pues bueno, tenéis una buena literatura si queréis. Y que por desgracia hay que leerla, vamos, generalmente. Entonces hay una buena literatura sobre más validaciones que han hecho, que a lo mejor no afectan tan directamente, o sí, o depende de los sectores, depende de cada implantación, etc. Otro tema que viene, la calidad de datos identificativos. Esto también hemos publicado ya un módulo porque esto es una de las cosas que ha recomendado altamente la agencia tributaria. Este módulo lo que hace es algo parecido al BIES. Todos conocemos el módulo BIES que te comprueba a ver si el CIF está correcto, etc. Pues esto es lo mismo. En el momento que guardemos la empresa, comprueba con el censo de la agencia tributaria a través del web service SOAP a ver si los datos son correctos. De hecho, ya he puesto un ejemplo, que soy yo, que yo siempre uso ACISOS porque es nuestra marca registrada, pero sin embargo nuestra razón social no es. Y aquí estaréis muchísimos que tenéis marca registrada y la razón social no tiene nada que ver. Ahí está como lo ha detectado. Ha detectado, te identifico, es correcto el CIF y te identifico, pero cuidado, no me cuadra el nombre que tienes puesto en ODU con el que tiene la agencia tributaria. Por lo tanto, cámbialo. Si te identifico, eres válido, pero cámbialo porque algo no me cuadra. Por eso marca el checkbox de información diferente. Pero luego hay otro caso, que es el no identificado. Me he equivocado completamente, no existe y Hacienda automáticamente nos devuelve. No identificado, no presentes ningún dato con esta persona porque no es factura válida ni es nada. Por lo tanto, esto va a ayudar mucho también a lo típico de que nos dan el CIF mal, nos dan el nombre mal, etc. Y tiene dos formas. El módulo tiene un botoncito para poder comprobar que se ve ahí en pantalla o como el BIES. Se activa a nivel de configuración y automáticamente cuando se guarda la empresa lo comprueba. Ahí ya a gustos de cada uno. Este yo creo que es un módulo más o menos que Hacienda ha insistido muchísimo en desarrollar esto, desarrollar esto, desarrollar esto. Porque nos están llegando facturas con nombres de no se sabe qué y desarrollar. Y ya está. Y también están los pull requests. Cambiando al SI. El SI, como habéis visto, a partir del 1 de julio vamos a tener que ponernos a hacer todo este tema hasta el 1 de octubre que entra en vigencia. Esto es otro nuevo sistema que ha creado Hacienda, que es el TGVI Online. Hasta ahora, como se presentaban normalmente modelos como el que aparecen ahí, el 347, exportamos un archivo de texto y lo mandábamos a la página de Hacienda. Pues ahora lanzan un sistema de validación de tal manera que puedes perfectamente aún coger el archivo. Este aún podríamos convivir. No es una urgencia como puede ser el SI. Podríamos convivir con lo que hay porque puedes seguir cogiendo el 347 y mandarlo. Pero lo van a empezar a validar los registros. Todos. Línea a línea. Y como un registro no les cuadre, se acabó. Otra vez estamos con padecimiento del SI. Os he insistido mucho que se han potenciado muchísimo la calidad de información en estas últimas reuniones. Pero también tiene un sistema de vía web. El problema es que aún no lo tienen en SOAP. Sí que necesita el certificado, pero no lo han hecho en SOAP. Lo han hecho vía web y con presentación vía post. O sea, mandas un post con el archivo, ellos lo recogen y empieza el proceso de validación. Esto es algo bastante novedoso y aún, vamos, había antiguamente un TGVI. No sé si alguno aquí conocisteis el TGVI antiguo. Y aunque no, ahora lo que han lanzado es lanzarlo por web service. Para así poder mandar, recibir un feedback y podemos recoger los datos. Podríamos hacer un módulo que recogiese los datos en Odu que nos dice la información de cómo está el estado de ese archivo y en qué ha fallado. La idea para el 2020, como veis ahí, la idea es que van a poner todos los modelos. 300, 3, 3, 4, 9. Ese es el proyecto de Hacienda. Por lo tanto, yo creo que de ahí es un camino interesante ir hacia esa presentación telemática ya sin tener que coger el archivo y lanzarla desde Odu. Obviamente no hay nada y, como ha dicho antes Ana, voluntarios. ¡Ay, ay, ay, vamos! El otro tema que he marcado, el impuesto sobre sociedades. Esto tampoco hay nada en Odu. De hecho, hubo hace tiempo algunos casos de gente que quería el modelo 200 en Odu, etc. El modelo 200, si no lo conocéis, posiblemente sea uno de los modelos más complejos de agencia tributaria, que es el impuesto sobre sociedades. Tiene una cantidad de campos y valores y parámetros que es muy complicado. Incluso, vamos, desarrollarlo es factible porque al fin y al cabo hay otros softwares que lo tienen. Yo creo que aquí hay gente que ha trabajado con otros softwares. A3 lo tiene, A3 lo tiene, A3 lo tiene. O sea, no es imposible, pero es complejo. Y yo creo que no termina de animarse por la gran complejidad que tiene este modelo. Pero el cambio mayor que ha hecho es que ha desaparecido Padis. No sé si aquí alguno conocíais Padis. Se me ha ido al ver de gafí, que no sé si me habría dicho que sí. Entonces, Padis era el antiguo programa que usaba Java, agencia tributaria. Se lo ha cargado, ha desaparecido, ya está. Pero así, pum, se acabó. Ahora todo va a ser vía sociedades web, que lo han llamado, que va a seguir manteniendo, por lo menos, sobre todo, por lo menos han dicho ahora, inicialmente, no saben hasta cuándo, la presentación con archivo. Pero, otra vez van a ir, pero esto sí que no lo han publicado las especificaciones, hacia el web service, otra vez. Van a hacer que se pueda presentar el web service también, o sea, el modelo 200, impuestos sobre sedes, por web service. Actualmente, se puede importar los estados contables en XML, que esto es una novedad. Hasta ahora, todos los estados contables había que meterlos a manos en Padis. Ahora ya podríamos exportarlo desde DoDoo, poder importarlo en XML. Igual que aún permite la importación del... Uy, me he comido una R ahí. ...del fichero 200 y guardar las sesiones en local. ¿Por qué pongo ahora en local? Porque, de momento, el sistema que han creado para que se vaya haciendo, que es el simulador Open, que han llamado, no permite guardar en servidor. El de producción permitirá que la gente entre, pueda modificar el 200, guardarlo en el servidor de Hacienda, para luego recuperar su trabajo. La presentación directa a vosotros dijeron que estaría a finales de mayo. Yo he mirado esta mañana para ver si teníamos la noticia, y no está. Así que esperaremos un poco a que publiquen las especificaciones. Y luego, además, van a añadir, igual que en los casos anteriores, validaciones de calidad de información. Como os he dicho, se han puesto muy estrictos en este tema. Entonces, aquí pasa lo mismo. No ha habido nunca modelo 200 para DoDoo. Ahora, a lo mejor, con todo el cambio, supongo que esto durará muchos años. La inversión, me imagino, que están haciendo es alta. Podría llegar a ser un buen momento, porque no se ha pillado después del cambio, por lo tanto, no hemos trabajado nadie en el modelo anterior, y no hay trabajo que no valga para nada. No pasa lo mismo. Es un modelo muy complejo este. El libro de IVA. Deciden poner un formato estándar. Se acabó eso de que cada uno presenta el libro IVA como quieren, un PDF, no sé qué. Han decidido poner un libro estándar. Y todos tenemos que presentar ese libro de IVA en Excel o CSV con ese formato. Esto parte, sobre todo, del SI. Con el SI ha habido muchos fallos de información, por eso han hecho el tema de calidad, y les llevaba mal, y Hacienda reclamaba a las empresas y les decía oye, mandarnos el libro IVA que queremos hacer una comprobación sobre lo que habéis mandado en el SI. Entonces, cada uno se lo mandaba de una forma, y claro, Hacienda al final le estaba sobrecargando el trabajo, porque todos los software de una forma, cada uno como quiere, y era prácticamente inviable para ellos. Entonces, deciden estandarizarlo. Es decir, ahora el libro IVA siempre va a ser con estas columnas, este formato, y todos exactamente iguales. He puesto ahí el pull request que hay para la 10, y de momento para la 11 y la 12 no hay pull request, pero está ya desarrollándose, y realmente le queda que casi se mire y se valida un poco. Por las últimas pruebas que hice, no le queda mucho a este módulo. Si queréis más información, también he dejado el enlace a la agencia tributaria con toda la información de este libro de IVA. Otros modelos que han hecho cambios. Algunos nos afectan a programación, otros no nos afectan absolutamente en nada, como el 347. Pues han decidido que en vez de presentarlo en enero, ahora podemos presentarlo hasta febrero. Pues bueno, gracias. Tenemos un mes más. Nada más a día de hoy. El 303 sí que ha cambiado un poquito. Si tenéis clientes que puedan estar exonerados del 390, hay que meter una nueva casilla de sujeto pasivo. Y creo que, no sé si está metida ahora en el 303, no lo he mirado si ya está metida o no, pero es un pequeño cambio. Pero tenemos, por si acaso, preparar para ese tipo de cliente. Luego el modelo 190, lo mismo. Han añadido dos nuevas subclaves, que son la 25 y 26, que son, no sé si vosotros incluso, o clientes vuestros, que sirve para empresas que dan el servicio en especie de guardería, cuidado de hijos, de niños, etc. Que ahora Hacienda dice que eso es un salario, es un parte de su salario en especie y hay que declararlo para poder hacer las retenciones y los pagos de impuestos. Entonces al 190 le han añadido esto. Si se os ha dado el caso de eso, habría que preparar para que puedan añadir cuánto es el importe que se le está dando a los trabajadores. Y también añaden una clave nueva, que es la 27, que vino esto a partir de toda esta polémica que hubo hace no mucho, visteis las noticias del tema del IRPF de maternidad, que no se devolvía, que no sé qué, todo este rollo que hubo, decidieron, pues a partir de ahora, modelo 190, también tiene la casilla para indicar claramente las prestaciones por maternidad para que así no haya tanto lío como hubo hace poco. El 390, a raíz un poquito de los exonerados, pasa lo mismo. El 390 meten unos nuevos campos para especificar más o menos los que no tengan obligación de presentar autoliquidaciones. Pueden que nos afecte o no, yo no tengo ninguno así, pero puede que vosotros algunos sí que tengáis a alguien. Y luego se eliminan todos los tipos impositivos. Hasta ahora cuando se presentaba el 390 se permitía presentar impuestos antiguos del 18, etc. Ahora los han quitado. Ahora ya solo se puede por resolución administrativa o sentencia judicial. Para que así ya nadie por error meta un tipo impositivo antiguo. Ahora ya esto no les afectaría mucho porque en ódulos quitamos ya hace tiempo los impuestos antiguos. Pero claro, puede haber un caso de sentencia judicial. Sobre todo deudas o casos que se hayan quedado y la sentencia judicial sale ahora y la deuda lleva 15 años por ahí pululando. El modelo 179. No sé si alguno tendréis aquí o no. Esto es otro que lanzan también en Swap. Que es alquiler vacacional. También se han puesto muy serios con este tema. Ya se ven las noticias que están bastante en el tema. Y han creado un modelo que ahora todos los que tengan alquileres vacacionales están obligados mediante web service a declarar qué día se alquila, cuándo se acaba el alquiler, a quién se lo alquilan, el DNI o CIP de quién se lo alquilan y hacer un control absoluto. Y las multas son considerables. Si tenéis a alguien que tiene alquiler vacacional empezar a plantear este modelo porque las multas son bastante considerables. Y encima lo han hecho por web service y no por presentación, ni siquiera por formulario ni nada. Lo cual a mí me sorprendió. Parece que van a que no puedan coger meter por formulario y que sea todo telemático en este caso. Luego otro modelo que es el 233 nuevo. Aquí no sé si tendréis a alguien que tiene guarderías o tiene metido a una guardería, etc. que les van a obligar a declarar todos los datos de los niños, etc. Lo único que aquí han sido un poquito inteligentes, al menos. Se han dado cuenta que las guarderías, la mayoría son pequeñas guarderías, autónomos o un autónomo y alguna persona más. Y dan cuenta que el 25% eran autónomos o nanopymes y han dicho que los vamos a dejar que lo hagan en CSV. O sea, que lo metan en un Excel, lo guarden como CSV y se lo manden. No necesitan un software, pero claro, si tenéis algún cliente que sea una guardería, exportarle directamente esos datos que posiblemente ya tenga para que así ya se los genere y no tenga que meterlo él. Es una ayuda más. Y como digo yo, es una de las charlas un poquito así aburridas. Yo creo que he contado más o menos todo lo que hay. Y esto que lo pongo, lo digo en serio. O sea, como asociación, podemos ir ya a día de hoy a presentarles sugerencias a la Agencia Tributaria. Por lo tanto, sugerencias a que hay que se llama. Realmente, no a que en Oduno me hace esto, a eso le importa muy poco, a la Agencia Tributaria. Pero los que habéis estado trabajando con modelos fiscales, podríamos perfectamente decir oye, pues es que esto a lo mejor podría ser así, etc. Increíblemente escuchan. Es lo que me quedé yo sorprendido la primera reunión que fue de este tipo, que increíblemente escuchan. No es la típica reunión de suelto la ley y a ellos las apañáis. No, yo he llegado a tener debates a cuatro con el subdirector del Departamento Informático de Agencia Tributaria y tres desarrolladores más debatiendo sobre ese tema. Sobre temas puntuales, etc. Y escuchan que luego ellos lo analicen y vean que es viable o no, es otro tema. Entonces esto, a lo mejor así en caliente es muy difícil dar una sugerencia. Pero sí que diría que si tenéis cualquier duda, etc., mandarlo al mail de la asociación alguna sugerencia que lo retransmitiremos a la Agencia Tributaria. Para ver si, si, no, por lo menos que lo tengan en cuenta. Y eso os invito, vamos, los que estéis trabajando más en el área de los módulos fiscales de Odu, etc., me parece interesante empezar a que la Agencia Tributaria nos tenga más en importancia y que cuando lancen algo como LSI no seamos los que recibimos la ley después y seamos como pasó con MicroStroDynamics, SAP y SAGE que les llamaron directamente antes de hacer LSI para hablar con ellos y ver cómo hacerlo. Eso sería un gran objetivo, creo, de la asociación, de hecho. Si vos tenéis alguna pregunta, alguna duda, os... a la Agencia Tributaria